Trenquelauken es la única cabecera de departamento judicial que no tiene la delegación de narcotráfico donde está la cabecera, está en Pehuajó, ¿por qué eso? Porque se tomó alguna decisión en algún momento y así quedó, y porque tal vez, visto la presencia y el trabajo, Pehuajó es un lugar donde, te voy a decir, la verdad me preocupa porque del año pasado a este ha subido mucho el índice de delito, que no es el caso de Trenquelauken, donde ha bajado muchísimo, donde son de distritos cercanos, Pehuajó es hoy uno de distritos que tiene este problema y lo estamos mirando con atención y nos vamos a ocupar de eso. Pero tener la delegación de drogas acá con la ayudantía fiscal, ¿no sería más simple para el trabajo y para la menos burocracia que usted habla? No, sí, eso lo hablaremos, pero no tiene por qué ser así, tal vez tiene que estar en los lugares donde mayor penetración de drogas se tiene. ¿Y las DDA? ¿Volver las DDA? ¿A distritos como este que no están más? No, porque para tener dos personas por turno no sirve. ¿Y cuando tiene más personal? Pero cuando tiene más personal es mucho más, lo que quiero es de seguridad en la calle. Ministro, teniendo en cuenta que las realidades del conurbano y de las grandes urbes con las de esta región son distintas, ¿cuáles son los objetivos a cumplir aquí? Acá es tratar de disminuir hasta que casi desaparezca el delito. Son lugares que son más controlables, hacer los impermeables ante el avance de la droga y trabajar en esto, son pueblos, ciudades donde uno puede controlar más las entradas, con tecnología, donde pueda haber mejor y donde se conocen todos, con lo cual es más fácil. Pero lo que hay que hacer es no pensar que nunca el delito va a avanzar hacia estos lugares, sino en prevenirlo y en trabajar antes. Y esto es lo que tratamos, dando un esfuerzo, que entendiendo cuando vimos el fondo, como decía Miguel, no pensamos solamente en el conurbano, fue distribuido a través de los 135 distritos, todos los partidos recibieron un fondo de fortalecimiento en el 2016, que fue en 3.000 millones de pesos repartidos entre otros municipios, para que fortalecer ese lugar donde cada uno de los ciudadanos creía que era lo más importante para invertir en seguridad. Y por el otro lado es esto, renovar la flota, tengan mayor presencia, que tengan personal policial, seguir extendiendo todos los sistemas que estamos incorporando, que tiene que ser el tema único, el EIFI, que es la identificación de personas, que tenga que ver con el P25 en el criptado, el 911, todas las herramientas como seguridad provincia, que es para toda la provincia, que hace una aplicación donde evita al ciudadano tener que hacer la denuncia a una dependencia policial. El narcotráfico es nuestro enemigo. ¿Y ahí se desprende todo el delito para usted? La gran parte del delito, el 90% del delito, es lo que lo hace más violento, es lo que lo hace más sangriento y entender que es lo que hoy proporciona más dinero. Y es lo que penetra a los jóvenes, reclutando cada día chicos más chicos y enfermándolos. Y eso, cada vez que hacemos un operativo, como el que hicimos en La Flore, no hay que pensar solamente en la cantidad de kilos, sino en la cantidad de dosis que sacamos a la calle. Solamente en Marihuana hay casi 60 millones de dosis que sacamos de que somos gobierno. Y eso es importante para nosotros. Están condenados después por esos delitos también. Y bueno, para que tengamos idea de que se desferalizó la ley de drogas en la provincia de Buenos Aires, que fue en el año 2006, en nueve años hubo 5.700 detenidos. En dos años y medio hay 6.300 detenidos por narco de menudeo en la provincia de Buenos Aires. O sea, ese es el resultado más palpable, no solamente en el secuestro, en la cantidad de operativos que hacemos, que en los operativos más o menos tenemos diariamente 65, 66 operativos. El arma y la droga son las dos cosas a secuestrar, las dos cosas a sacar, porque creemos que eso es lo que afecta más a la gente. Este año va a cambiar el sistema de ascenso. Nosotros creemos que a la meritocracia, a la capacitación hay que darle un valor, que no tiene que ser un valor la antigüedad. Ese es un valor solamente. Las policías que avanzan son aquellas que premian aquellos que tienen mayor capacidad, resolución, y no solamente aquellos que pasan el tiempo. Entonces me parece que esa es una condición, el tiempo. Pero hay que ver qué experiencia adquirió en ese tiempo. Porque antes cuando hablábamos de tiempo, hablábamos de la adquisición de experiencia. Ahí bueno, hay que ver si la aprovechó.